En el año 2016, Sebastián empieza con un proyecto muy interesante acá en la ciudad de La Paz, Alipacha. Es un espacio absolutamente diferente a lo que hemos visto hasta el momento en nuestro departamento. Y él forma parte de una red de contacto muy interesante que tenemos acá en nuestro país, que es la Amcham Junior, donde se reúnen no solamente personas ligadas al ámbito de la gastronomía, sino de cualquier tipo de emprendimiento, con reuniones, concursos, talleres y encuentros entre personas que se dedican a emprender en Bolivia, que está buenísimo porque tienes la alternativa de conocer cada vez a más personas y ampliar tu red de contactos y aprender. Hoy nosotros vamos a enterarnos todos los detalles sobre Alipacha, así que le damos la bienvenida a Sebas, que se encuentra el día de hoy con nosotros. Vamos a esperar a que ingrese por nuestra puerta. ¿Cómo estás, Sebas? Buenas, bienvenido. Te ha quedado un poquito, un poco pequeña, ¿no? Nuestra puertita. ¿Eres de acá? Sí, pase. De La Paz. ¿Y hace cuánto tiempo que te dedicas a este tema de la cocina? Sé que eres chef, pero ¿hace cuánto tiempo? Desde el 2012 he empezado con esta vida. ¿Dónde? ¿Acá en la Ciudad de La Paz has estudiado? No, he estudiado afuera. ¿En dónde? En Londres. Ya, ¿y tienes alguna especialidad específica? Bueno, te cuento que yo estudié cocina francesa y pastelería en Le Cordon Bleu, en un instituto ahí en Londres, esto en el 2012. Luego estuve por un tiempo acá en La Paz y después me fui a Copenhagen, a Dinamarca, por un año y medio. Y, bueno, mi base es cocina francesa y luego en Copenhagen estuve haciendo muchas pasantías en restaurantes de alta cocina, donde vi que la tendencia y la aplicación en técnicas al insumo vegetal era como que era la estrella del plato y la proteína animal estaba más de lado, ¿no? Y fue un periodo de unos dos meses donde ya culminé estas pasantías y me encontré con un documental que se llama Terricolas, que está en YouTube y, bueno, es de los más antiguos, pero al terminar este, dije, bueno, ahora soy vegano. Y al día siguiente dije, ahora, ¿qué voy a cocinar? Porque mi base es totalmente lo opuesto, ¿no? Pero al final se rescatan todas las técnicas y solo me fui al mercado, hice compras de productos vegetales y me puse a experimentar. Es decir que Alipacha es un restaurante vegano. Correcto. Ah, eso es súper interesante porque, bueno, para todos los demás, a mí me cuesta mucho entender igual cómo funciona el tema de la alimentación, sobre todo para controlar las subidas de peso brutales que puedes llegar a tener, digamos, cuando comes mucho, no sé, pues, muchas semillas, muchos carbos, etc. ¿Cómo funciona el tipo de alimentación que tú propones? Y sobre todo la gente se debe preguntar, ¿es muy cara la comida vegana? La verdad que la dieta vegana es muy diferente al tipo de comida que hacemos en el restaurante, a lo que me voy en temas de precio, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros ofrecemos es alta cocina y únicamente trabajamos con insumos bolivianos y hacemos menús degustación. Entonces, no tienes un menú de platos a la carta, sino dos propuestas en la cual básicamente te sientas y te dejas llevar por la experiencia. Ah, ya, no es que llegas con el menú y, señor, ahí esas cosas. No, exacto. Es más como ir al teatro, por ejemplo, ¿no? Donde compras un ticket y te dejas llevar por la experiencia. Son dos experiencias distintas que yo puedo tener, entonces. Sí. Durante la cena tenemos dos menús, uno que es un menú completo y otro la experiencia alipacha, que más que nada varían en la cantidad de platos que tienes. Y durante el almuerzo tenemos una opción de tres platos, que es la más económica, ¿no? Una opción más de almuerzo. ¿Cuánto cuesta? Cien bolivianos. Es el menú completo, digamos, la experiencia entera. Exacto. En el almuerzo tenemos el menú de almuerzo que está cien bolivianos, que consta entre un plato, se podría decir que es como una entrada, un segundo y un postre, pero nosotros manejamos más una secuencia de pasos, ¿no? Entonces, te consta de tres pasos. Previamente tienes el pan hecho a base de masa madre y mantequilla de coco, agua, ya sea con gas o sin gas y, bueno, los tres pasos, ¿no? Y después puedes acompañarlo con alguna bebida de elección, jugos, coctelería de autor, cervezas artesanales o vinos. ¿Esto de lunes a lunes o...? De lunes a sábado. ¿Los domingos descansan? Exacto. ¿Y en las noches también de lunes a sábado? Sí. Ya, a ver, vamos a ver algunas de las imágenes que tenemos ahí. Ese es tu espacio. ¿Dónde queda, Alipacha? Estamos a una cuadra de la alcaldía, en pleno centro paseño, ya, bueno, abiertos hace más de tres años y medio, y estamos sobre la calle Colón, casi esquina Potosí, es el número 1306. Otra referencia, si estoy en la alcaldía, ¿me voy como más para arriba o más para abajo? Para arriba. Ya, para arriba. Sí, la Colón es una calle de bajada, únicamente, hablando de circulación vehicular, digamos, pero si subes a Pata, estamos al final de la Colón, bueno, casi esquina Potosí. Muy bien, y ahí estábamos viendo justamente la ubicación. Esos son los platos que, bueno, me llama la atención desde la presentación. A esto se le llama comida tipo gourmet, ¿no? Estoy bien. Sí, se puede decir. Y, ¿cuáles son las otras características que tiene tu restaurante, fuera de la comida que es diferente porque es vegana, porque no tiene proteína? Sí. Bueno, nos dedicamos básicamente a tratar de mostrar la versatilidad de los insumos bolivianos, y a esto lo que nos representan, básicamente estamos hablando de los tubérculos, de las raíces, de los granos, de los diferentes ajíes, de los manís. Entonces, tratamos de rescatar esos insumos que evidentemente están en la mesa de cada boliviano, ¿no? En el día a día, pero nosotros mostramos técnicas y la versatilidad en cuanto a la combinación de sabores y el producto final que se puede llegar a tener, ¿no? Y tanto dentro de lo que es toda la sostenibilidad en el tema de la cocina, también lo hemos aplicado en la infraestructura del espacio, donde estamos en una casa colonial que la hemos restaurado, nos ha tomado como un año y un poco más el proceso, y hemos comprado la mayoría de los muebles en el mercado 16 de julio, los hemos restaurado, igual el piso que es una madera mara, es de construcciones que han sido demolidas, o la exposición del ladrillo y las piedras en las paredes, entonces ha sido un trabajo de ser conscientes con estos aspectos, ¿no? ¿Cómo haces para cambiar de menú cada cuánto cambias cada día? No, manejamos un menú por temporadas, cada tres meses más o menos existen cada día. Ahora, en este momento, ¿qué opciones hay? Parte de la experiencia de Lipacha es que no revelamos lo que vas a comer, a menos que estés sentado ahí y te dejes llevar por la experiencia, ¿no? Y ese cacho llega al plato y te lo explican, ¿no? Pero básicamente nuestro enfoque es en insumos bolivianos, y ahorita tenemos, no sé por darte un ejemplo, tenemos una versión, se podría decir, de un tipo de huminta que hacemos, que básicamente utilizamos al choclo en todas las formas posibles, ¿no? No desperdiciamos, tratamos de generar cero desperdicio en su totalidad, ¿no? Entonces, utilizamos los productos desde la cáscara hasta las hojas, hasta la raíz, hasta absolutamente todo, ¿no? Y todos los menús son tuyos. Sí. Son creación tuya. Sí, es parte, digamos, obviamente yo soy el fundador del concepto, pero esto no se puede hacer. Ningún restaurante funciona sin un equipo, ¿no? Entonces, tenemos un equipo excelente ahí de cocinar. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Estamos manejando más o menos ahorita como unas 16 personas en el restaurante. Es artísima gente. Y tenemos otros proyectos también. ¿Qué proyectos tienen para la gestión que viene? ¿Quieren llegar a otras ciudades? Por el momento estamos ahorita con el foco acá en La Paz, en el centro, tratando de revalorizar, que es parte de la propuesta, el centro paseño, ¿no? Para que exista una alternativa y esto sea un efecto multiplicador, ¿no? Y así tanto para los locales como para los turistas, ¿no? Y en el piso de arriba tenemos Umawi, que significa tomaremos en Aymara. Es un bar de coctelería de autor. Y este ha estado en funcionamiento como un año. Y ahorita lo hemos parado porque estamos en una remodelación donde vamos a extendernos en espacio para ofrecer una mejor experiencia, ¿no? Bárbara, para cerrar, contame cómo ha respondido la gente en estos tres años a tu propuesta. ¿Va la gente? Sí, mira, bueno, lo que me he olvidado mencionarte es que Alipacha significa el universo de las plantas en la lengua Aymara. Y evidentemente al comienzo la gente llegaba porque se encontraba con un nuevo espacio. Como ves en las imágenes, la puerta es súper chica. Claro. Y no llegas a ver lo que sucede adentro, ¿no? Entonces desde ahí empieza como que la sorpresa, llegaba gente buscando carne y era una cuestión de convencerlos a probar esta propuesta, ¿no? Y poco a poco, a medida del tiempo y el boca a boca, se ha vuelto una propuesta bastante interesante para los comensales bolivianos. Y tenemos referencias internacionalmente y premios que hemos recibido y esto hace que seamos una bandera, ¿no? Bárbaro. Por favor, para cerrar, todos los datos comerciales. ¿Dónde es? ¿Cómo hago reservas? ¿Tiene una página en Facebook? A esta cámara, por favor. Mira, tenemos nuestra página web que es alipacha.com. Luego estamos en Facebook como Alipacha Restaurante. En Instagram nos puedes encontrar como alipacha.restaurante. Las reservas pueden ser a través de la plataforma de Google, nuestra página web, nuestro email que es info.alipacha.com. Y nada, que nos sigan por nuestras redes para enterarse de todas las noticias. Estamos aproximándonos a una próxima apertura en Washington, D.C., abriendo el restaurante allá y siendo un referente boliviano y mostrando Bolivia al mundo, ¿no? Bueno, bárbaro. Ahí tienes entonces la información. Si tú quieres volver a ver esta entrevista, la tienes al finalizar esta semana enterita en nuestras redes sociales. Puedes ir a sorprenderte con comida diferente y lo más importante hecha acá en Bolivia. Hacemos una pausa y ya volvemos.